¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Minuto. Esta noche desde las 20 no te podés perder una nueva edición de firma y aclaración, el programa de Ricardo Bustos en Red 43. En esta ocasión, un mano a mano imperdible con Alejandro Fernández Vecino. Yo nunca voy a admitir de que existan dos estados. Hay uno solo y no hay dos órdenes jurídicos. Hay un solo estado y hay uno. No quiero policías mobileros y si no quieren trabajar que se vayan o los echamos. Lo dijo Mario Das Neves. El gobernador además afirmó que desde el ingresante hasta el comisario deben estar en la calle. En el día de hoy comienza el 39º Encuentro Provincial de Teatro. Esquel será sede hasta el próximo 12 de noviembre y toda la actividad se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Esquel Meripal. El gobernador Mario Das Neves entregó 32 viviendas en la ciudad de Trelew. Lo hizo en el marco del plan Techo Digno y del acto también participó el intendente Adrián Maderna. Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 19 grados. Toda esta información la encontrás en red43.com.ar, la verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días.